El documental Los Hijos del Subdesarrollo de Carlos Álvarez llega al espejo. Este martes a las 11 de la noche, una obra que nos refleja la situación de pobreza que padece Colombia desde los años 70 y que cuestiona la política imperialista frente a esta situación de miseria. Porque Bogotá es cine, el espejo, martes y viernes a las 11 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.